Bueno, Gabriel, sos un vecino de Barrio Parque San Miguel y en el día 27 de diciembre específicamente descubrieron que estaban trabajando en Bahía Los Mimbres donde no está habilitado, ¿no? Sí, mirá, no solo que no está habilitado sino que es una conjunción de varios problemas Uno es que de repente una empresa fantasma porque no tiene funcionaría jurídica se le da justo el día que hacen los cambios de cargos por la asunción del nuevo gobierno provincial se le da el mismo día que se presentan sin tener funcionaría jurídica la concesión del balneario más caro de todo el lago San Roque Segundo es que la municipalidad ese mismo día hablando en el pleno del gobierno decía que esto que pertenece a una zona ampliada del ejido de Carlos Paz no podían interceder, no podían entrar a la zona por una medida judicial y sin embargo la maquinaria de la municipalidad como se mostró en varias fotos, se lo documentó entró a un predio privado para hacer una obra de un privado e hizo sobre piedra casi un kilómetro, 977 metros de apertura de casos El asunto es, son dos cosas Uno, cómo es que la municipalidad no chequea que eso no hay ninguna servidumbre que es algo de privados cómo es que no hay ningún registro del pedido para por lo menos saber quién hizo el pedido ese a la municipalidad y tercero es el uso de los fondos públicos Uno se encuentra con maquinaria e insumos y todos los cargos que eso lleva de la municipalidad que están pagando los contribuyentes para que esté trabajando en una zona de un privado para un privado y no hay ninguna traza de papel y eso no fue percibido o por lo menos condenado por nadie del Ejecutivo ¿Ustedes pudieron comunicarse con gente de la municipalidad? ¿Tuvieron respuestas? No A ver, yo te comento El barrio nuestro se abastece del arroyo por el cual le pasaron por encima y taparon Nosotros, una asociación civil tuvo que pagar un pequeño bobtac para que podamos hacer un movimiento de tierra para que pueda seguir circulando el agua O sea, no solo no nos comunicaron para así sea para darnos explicaciones Le pone a la carga de una asociación civil de reparar los líos que ellos hicieron Líos que no pueden esperar o sea, resoluciones o que se tomen el tiempo porque dependía el agua de las casas ¿Y desde cuándo no se utiliza la Bahía de los Mimbres? Mirá, Bahía de los Mimbres se cerró en el año... ¿No me equivoco? Bahía de los Mimbres se cerró si no me equivoco en el año 2012 Bueno, justamente Los problemas por los cuales se cerró eran todos judiciales ¿Por qué? Porque si bien puede haber una autorización de hidráulica para el balneario el acceso por el que se estaba usando era este pasaje que es ilegal no hay servidumbre de paso no hay nada De ahí empezaron todos los conflictos legales y de ahí que se cerró Bahía de los Mimbres Ahora, la municipalidad que pide el égido ese pide la ampliación del égido alegando que va a ser que va a respetar que la ley de bosques dice que es una zona de reserva que va a ser un cinturón verde todo lo que uno puede ver en la página de la municipalidad en lo que es plan de la Villa 2020 Todo eso se incumplió donde la misma secretaría que ahora es Obras Públicas y Medio Ambiente está usando la maquinaria de Obras Públicas no para consolar sino para destruir Medio Ambiente ¿La maquinera la siguen viendo en estos días trabajando? No, desde que empezó a salir por todos los medios la máquina desapareció en ese momento y ni siquiera vino a hacer el arreglo de lo que había roto Bueno, ¿y cuáles son los pasos a seguir de este reclamo, Gabriel? Mirá, como te digo nosotros ya hicimos quejas en su momento presentamos reclamos en Defensoría que hubo un comunicado el otro día lamentablemente salió el comunicado creo que ayer antes de ayer estamos hablando de diciembre esto tarde, lento y sinceramente muy seguro muy seguro espero que se condenara todos toda la gente y los medios condenaran este acto para decir que hacer pucheritos y decir que no le gusta pero sinceramente no hubo ninguna reparación de simplemente lo que rompieron no hay nada y por otro lado nos acercamos a los concejales los que nos dieron atención fueron los concejales de la oposición porque los concejales del oficialismo actúan orgánicamente y no sé si por miedo o por qué no se atreven siquiera a cuestionar algo tan flagrante como esto no se atreven